Hola Curiosities, estoy de vuelta una semana más para hablaros sobre todos los entresijos de una de las series más desenfadadas sobre superhéroes, de Umbrella Academy, que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Por cierto, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Yo he de admitir que amo a Cinco, el vídeo va a contener spoilers. Yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. La serie en sí está basada en los cómics escritos por Gerald White con el mismo nombre, quien por cierto es el ex vocalista de la banda musical My Chemical Romance. Y para crear la historia se basaron en cómics como Dan Patron, el cual también se llevó a la pequeña pantalla coincidiendo el día de estreno con el de Umbrella Academy. Pero su participación es bien completa, porque Gerald es uno de los productores ejecutivos de esta adaptación, además de que ha versionado algunas canciones para las dos temporadas como The Happy Together. Antes de llegar a Netflix, quien tenía los derechos era Universal, que además ya tenía hasta el guión para hacer una película. Sin embargo, Netflix ganó los derechos de distribución, haciendo que Universal mordiese el polvo. Hay algo bastante peculiar respecto al actor Aidan Gallagher, más conocido como Cinco en la serie, ya que cuando grabó la primera temporada tenía 15 años y cuando grabó la segunda tenía 16, por lo que se usó un doble en las escenas en las que había tiroteos, debido a las leyes establecidas para los menores de edad. Mira, una de las cosas que me pareció más rara de la primera temporada fue que ningún personaje usase un teléfono móvil, sabiendo que están en el 2019 y todos usaban o teléfonos de las cabinas o teléfonos que andaban por casa o algo así, pero sin embargo, un teléfono móvil nunca usaron. Sin embargo, esto es debido a que ellos se encuentran en otra línea temporal diferente a la nuestra. La actriz Heather Sanderson es una auténtica pluriempleada en la serie, ya que se encargó de darle vida a tres personajes diferentes. Cuando Hazel decide alejarse de su vida anterior, decide irse con Agnes a un nuevo motel, que es el mismo que el usado en una de las series más populares en Canadá, Escheats Creek. Pero esta no es la única casa familiar, porque donde se aloja Banya y Leonard para perfeccionar los poderes de ella, es la misma que se usa en la película de Netflix Polar y también en Aníbal y el cuento de la criada. Detrás del personaje de Klaus se encuentra Robert Sheehan, al cual recordaba por ser uno de los protagonistas de una de las series que más gracia me hacía en mi adolescencia, Misfits, en la cual tenía el poder de la inmortalidad. Pero él no es el único que tiene experiencia en este tema de los superhéroes, porque también Ellen Page es Kitty en las películas de los X-Men, capaz de atravesar cualquier materia existente. Banya comienza la serie con el pelo recogido y con un vestuario oscuro. Sin embargo, a medida que va desarrollando sus poderes, esto también se extrapola a su vestimenta y a su pelo, hasta el punto de que en el último capítulo la vemos con el pelo totalmente suelto y con el vestuario blanco tan característico. Con respecto a Pogo, lógicamente, él está creado por ordenador. Sin embargo, fue muy difícil de conseguir, ya que como los propios productores dijeron, se veía horrible, por lo que contrataron a la misma empresa encargada de hacer las nuevas películas del planeta de los simios. Esto se complementó con la voz y movimientos de dos actores reales. Además, el actor encargado de sus movimientos, Ken Hall, en esta segunda temporada es el propio Herb. En el papel de pared de la habitación de número 5, vemos a un niño arrastrando un carrito, algo que más tarde hará él mismo cuando se acabe el mundo. La furgoneta que conduce Klaus en la serie es una clarísima referencia a los cómics, dado que Hargreaves les compra helados en un puesto de la calle cuando los niños acaban una misión satisfactoriamente. Una de las escenas más bonitas en la primera temporada es el baile entre Luther y Allison. Pues bien, fue coreografiado por la mujer de Ellen Page, la cual ayudó mucho al actor Tom Hopper, ya que él no tenía ni idea de bailar. La promoción para que The Umbrella Academy se convirtiese en todo un éxito fue realmente brillante, porque tuvieron desde su propio food track con comida ambientada en la serie, o incluso pusieron un puñetero paraguas en medio de la playa. Otra cosa no, pero ingenio les sobra. Para interpretar a Luther, Tom Hopper tuvo que usar durante las grabaciones una especie de brazos musculosos, a la vez que un traje peludo diseñado para él, aunque él quería desde un principio que fuesen los suyos propios, pero no consiguió tanto músculo. Es que vamos, eso ni Capitán América, también te digo. Número 5 es el único protagonista que no tiene un nombre en sí, por lo que los responsables lanzaron a través de las redes sociales una especie de llamamiento para elegir el nombre del personaje. ¿Y sabéis cuál ganó? Frank. Así que si tú has votado, ¿dónde está tu gusto? En la lucha final de la primera temporada, en la que Bania se convierte en el violín blanco, la forma en la que se transforma iba a ser diferente, dado que su cuerpo se transformaría como en los cómics. Sin embargo, fue la propia Ellen Page la que propuso el smoking para no ser tan sexualizada. Está claro que si cada protagonista pasase por un psicólogo, se haría de oro, porque cada personaje representa un problema psicológico diferente. Luther, una especie de depresión. Diego, problemas de ira. Harrison, una narcisista de manual. Klaus, lucha contra su paranoia. Número 5, tiene lo conocido como TOC. Y Bania, un trastorno limítrofe de la personalidad, que consiste, básicamente, en cambios de estado de ánimo y problemas de la autoidentidad. Por cierto, para anunciar la segunda temporada de The Umbroel Academy, se lanzó un anuncio bastante ingenioso, a pesar de que todos estábamos metidos en nuestras casas, en el que los actores bailan, recordando a una de las escenas más icónicas de la primera temporada. También tenéis que saber que esta escena está creada completamente por ordenador. Primero se les puso a los actores un croma detrás, después se hizo la grabación de las habitaciones sin nadie dentro, y finalmente crearon la mansión en 3D al más puro estilo casita de muñecas. Para crearla, se basaron en las películas antiguas The Ladies' Men y La Vida Acuática. Pero, por ejemplo, para las escenas del principio en las que Luther está en la luna, en realidad, el actor solo llevaba puesto el traje espacial. Tanto el casco como el propio entorno se realizaron con puros efectos especiales. Incluso, para darle ese efecto de diferente gravedad, ellos usaron unos hilos para moverlo. Pero para el equipo, la escena que más les gustó realizar a través de los efectos especiales es en la que 5 se teletransporta a diferentes épocas, y el resultado es increíble. También os quiero hablar sobre las diferencias que hay entre los cómics y la serie. Todos los personajes originalmente son blancos, sin embargo, quisieron plasmar más diversidad, cambiando a número 2, número 3, número 6 y cha-cha. Aunque el personaje de Ben ha tenido una mayor relevancia en esta segunda temporada, en los cómics, en realidad, es un personaje secundario. Es tal el punto que simplemente aparece en flashbacks. Algo que sí que me sorprendió al darle un vistazo a los cómics, fue que el señor Hargreps, en realidad, es un extraterrestre disfrazado de millonario. Algo que muestran de una forma muy sugerente en la segunda temporada. También algo que me dejó anonadado, fue que en los cómics, Luther y número 5 son en realidad gemelos, pero la serie se pasa completamente por alto. Y por supuesto, el momento final de la primera temporada también tiene algunas diferencias. Por ejemplo, es 5 quien dispara a Vanya en la cabeza, haciendo que quede bastante malherida. Y Klaus evita el apocalipsis al usar su telequinesis para parar la luna. Luther, aunque en la serie se caracteriza por tener su cuerpo peludo, después de que se le introdujese su héroe de gorila para salvar su vida, en las viñetas, en verdad, le implantó su cabeza a un cuerpo de este tipo de primate. También el dúo de Hazel y Cha-Cha difiere de los cómics, por la razón de que nunca vemos sus caras reales. Tampoco existe ningún tipo de relación sentimental entre Leonard y Vanya. Y él en los cómics tiene una apariencia mucho más escalofriante, e incluso cuenta con una orquesta con los mejores músicos. Y bueno, la segunda temporada, que se basa en los cómics de Umbrella Academy y Dallas, que cuenta con seis episodios, también hay algunas diferencias como en la primera temporada. Primeramente, en este segundo cómic, los personajes no viajan al pasado después de enfrentarse a Vanya. Space Boy está en una especie de refugio que se encuentra al lado de la academia, dado que, como os dije, que la luna cayese en la Tierra fue evitado por Klaus. Además, en la segunda temporada, vemos como uno de los villanos hace su aparición en el manicomio donde está Diego entregando unas botellas de leche y llevando una vestimenta blanca. No recuerda a este momento y personaje del cómic, a mí clarísimamente. Rumor a causa de lo sucedido, perdió por completo su voz, y se comunica con el resto a través de una libreta. Por su parte, Vanya no recuerda nada de lo sucedido, y se mantiene durante todo el segundo cómic tetrapléjica. En el cómic, que número 5 tenga que acabar el trabajo de matar al presidente Kennedy, viene a raíz de que Carmichael le amenace con matar a su madre biológica, justo antes de que él y Luther nazcan. Y es aquí cuando, por diferentes razones, todos viajan al 1963. Algo que me hizo especial gracia en los cómics, es una visión que tiene Luther en la que está casado con la propia Addison, e incluso tienen hijos, que tienen cara de primates pequeñitos. Algo que en la serie está totalmente desechado. También la muerte del presidente Kennedy es diferente en los cómics, ya que es la propia rumor la que hace que se vuele la cabeza, después de que ella justo en ese momento volviese a tener su voz. Por cierto, sabéis que Carmichael en los cómics es literalmente comido por el propio 5. Esta escena de la segunda temporada hace referencia a la primera aparición de Klaus en el segundo cómic, después de enfrentarse con Vanya, ya que se está preparando para estar lo mejor posible al ver que es súper famoso por lo sucedido. En los primeros minutos de la segunda temporada, podemos ver que se está proyectando la película El beso del vampiro, estrenada el 11 de septiembre del 1963. Otra referencia a una película es cuando Diego está en el manicomio, y en la charla de grupo él hace mención a Luke Skywalker. Sin embargo, todos le miran raro debido a que faltaría más de una década para que se estrenase la saga cinematográfica, estrenada en el 1977. Cuando Raymond quiere que Allison le muestre sus poderes, en la conversación dice que ella se cree la Mujer Maravilla con poderes que no se ven, referencia clara a Wonder Woman, que apareció por primera vez en 1941. Y ahora para finalizar, después de ver la segunda temporada, si pudieseis escoger qué superpoder escogeríais de todos los de los protagonistas, yo creo que poder viajar en el tiempo como número 5. Dejádmelo en los comentarios. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos, curiosities. ¡Gracias!